Continúan agradando a los asistentes los espectáculos de la escena encendida. Variedad y calidad en las obras que hacen que nadie quede indiferente ante lo que ven. Este pasado fin de semana se pudo disfrutar de Flamenco para la Vida, que venía liderado por la cantadora de paradas Natalia Segura. El espectáculo de Natalia Segura de la semana pasada fue espectacular, la verdad. Me gustó muchísimo, más que quizás otras obras que han salido esta temporada de toño-invierno, porque el artistista paraeña aprovechó y hizo sentir muchas emociones dentro del espectáculo, tocó muchos palos del flamenco y toda la gente que salió y pudo hablar conmigo me dio la enhorabuena porque es un espectáculo de que ha llegado mucha gente al corazón, se puede decir, porque fue muy sentimental y la significación que utilizaron fue una cosa que dio mucha atención al público. Mañana viernes en la Sala de Cultura, a partir de las 9 de la noche, será el turno del teatro Titus Andronicus, una adaptación de la obra de William Shakespeare. La representación, que correrá a cargo de la compañía AC Teatro, no está recomendada para menores de 18 años. La obra que atañe a nosotros en la cultura este fin de semana es la obra de Titus Andronico, la que está basada en la obra de William Shakespeare, del literato inglés universal, el cual es una obra eminentemente trágica romana, en la que podremos ver todo tipo de conspiraciones, asesinatos y actos brutales, en la cual tendrá que ser recomendada para menores de 18 años, justamente por estas cosas que he comentado, y es una obra de que nadie le va a dejar, sin duda, marzado de boca, porque la compañía AC Teatro se basa justamente por no querer significar mal este tipo de obras, así que es bastante recomendable. Una obra muy recomendable, que tendrá el mismo precio que están teniendo todos los espectáculos hasta la fecha, 5 euros para el público en general y 1 euro para jóvenes, jubilados y desempleados. El precio se está haciendo el mismo de todas las obras anteriores de los espectáculos que se han encendido durante la temporada de auto y invierno, continúa todas las promociones para jóvenes, para desempleados y para jubilados, y aparte la tarjeta Season Pass, como está comentando en las semanas anteriores.